Una ley que promueve el parto saludable para las mujeres en todas las instalaciones de salud está a la espera de ser debatido en la Asamblea Nacional. Nuestra compañera Elizabeth Pérez nos tiene más información. Historias de malos tratos, gritos y sobremedicación son calladas por mujeres que han sufrido violencia obstetricia en instalaciones de salud en Panamá. El proyecto de ley 168 propone un parto humanizado con una guía en la que la mujer puede ser acompañada por su pareja, un familiar o persona de su elección y decidir sobre los medicamentos. La diputada Walquiria Chandler explicó lo que busca con esta iniciativa legislativa. Aquí en Panamá son muy altas las denuncias o las incomodidades de mujeres, no solamente por la violencia obstétrica, sino por la falta de acompañamiento, por la falta de información y dar a luz debe ser un proceso natural. Así que no nos gustaría que las mujeres sigan pasando por experiencias traumáticas y aquí también esto apela al tema de la familia, del acompañamiento y de ese recién nacido, porque dar a luz no es un hecho aislado y no es un hecho solamente de la mujer. Estamos planteando lo que es la guía de parto, aquí la mujer puede decir si ella desea medicamentos como la epidural, oxitocina sintética, incluso si ella desea practicar la lactancia materna o si está de acuerdo en que se le suministre fórmula al recién nacido. Estas son cosas que pareciesen básicas, pero no están funcionando hoy en día. Sobre el privilegio de ser acompañada en el parto, la diputada suplente Walquiria Chandler hizo referencia a la alta tasa de embarazos adolescentes y los hechos ocurridos en 2011, denunciados en 2014, donde bebés han sido cambiados en un hospital de la ciudad. Actualmente sí, porque solamente usted puede ser acompañada en instituciones privadas, en los hospitales públicos no se puede entrar con compañía ni de su pareja, ni de familia, ni de amistades, las mujeres tienen que ir solas. Y recordemos que en Panamá hay un alto índice de embarazos en menores, aquí tenemos menores que tienen que entrar solas y esto es lo que se quiere evitar. Y en la parte de este cambio de bebés, en la ley se contempla el reconocimiento inequívoco, porque si usted es Pérez, es Pérez, no va a ser Sánchez, no va a ser Rodríguez y no se justifica, ups, me equivoqué y le entrego el bebé de una familia a otra. La diputada Mayín Correa también reaccionó a esta iniciativa, que según indicó será respaldada, ya que la mujer debe ser acompañada por una persona de confianza en este momento en el que es vulnerable. Pues me parece correcto, me parece justo y me parece muy bien, porque el momento del parto es uno de los momentos más cruciales de una mujer, es decir, da de todo, tristeza, alegría, depresión, miedo, angustia, hasta cuando uno no ve al niño llorando uno está desesperado. Yo creo que es correcto, me parece cristiano, humano, que en el momento más crucial de una mujer, que es cuando trae un ser humano al mundo, esté acompañada de su esposo, de su novio, de su marido, de su acompañante, de su mamá. El proyecto de ley 168 sigue a la espera de ser debatido el martes 22 de febrero del 2022 en la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional. Elizabeth Pérez, Next Noticias.